Si os estaba viendo la entrevista que le hizo este canal mexicano a Quetzacoato Veracocha, el dios blanco mexicano, que, bueno, él nos anunció que para este martes tenía noticias que iban a ser increíbles. Pues viendo la entrevista entera, lo único que hice es perder el jodido tiempo, porque al final del día lo único que dijo es que se iba a pelear con un boxeador con una X el 4 de mayo. ¿Para qué cojones vas a un programa? Dices que tienes una pelea para el 4 de mayo y ni siquiera anuncias, también cuando tú dices que esto va a ser las grandes noticias, ¿tu próxima pelea? ¿Sabes por qué? Porque está avergonzado. Eso todo el mundo en Estados Unidos le hemos rostizado por su última pelea y le vamos a rostizar otra vez. Porque Germán Charlo es simplemente una manera de escaparse de Dave Morrill Jr. y David Benavides. Y todo el mundo en Estados Unidos sabemos eso, no somos tontos. Pero tal vez donde él es, you know, gets a coaxo de ese especial, es blanco. I mean, yo entiendo que muchas personas quieren ser blancas, pero ¿cómo diablos, bro? ¿Cómo diablos puedes ser fan de un boxeo así? Si yo fuese de México, yo estaría totalmente avergonzado de tener una persona así representando mi boxeo. Avergonzado, like, it would be ridiculous. Pero él puede hacer lo que quiere y él mismo lo dijo en el programa. Yo tengo el poder para hacer este tipo de peleas que yo quiero y también las voy a hacer en México. Y estoy con TV Azteca y puedo hacer lo que quiera. So, ¿quién va a ser su próximo oponente? Pues probablemente Germán Charlo. Pero si no es Germán Charlo, será Vega Berlanga, Terence Crawford, puede ser también Jaime Mugia. Y como repito, la situación de Jaime Mugia es muy extraño porque intentaron contactar al equipo de Jaime Mugia. No hace poco. Y parece ser que volvieron a hacer estas negociaciones otra vez. No sé qué pasó. Mira, honestamente, ya con todo el daño que ha hecho al boxeo mexicano, porque esto no se va a ir. Esto va a estar en el record. Y si, en Estados Unidos teníamos a boxeos como Jack Dempsey en el pasado. La gente se olvida Jack Dempsey. Jack Dempsey evitaba mucho a los boxeadores también. Era de color blanco. Pero este es el Jack Dempsey en versión mexicana. Es Quecha Covacho. Y este hombre, Quecha, él ha marcado una pauta en el boxeo mexicano que honestamente no se va a borrar tan fácilmente. Van a tener que pasar unas cuantas generaciones y unos cuantos tipos de boxeadores que arriesguen con todo el mundo como están haciendo los dominicanos para sacar la imagen de este hombre. Porque la imagen de este hombre es exactamente la de Jack Dempsey en su momento. Exactamente la de Jack Dempsey. la misma imagen que tenía Jim Jeffries en su momento, la tiene él también. Pat Fritzman, otro boxeador inglés que evitaba boxeadores también y le llaman el mejor de la historia. Pero ese es el tipo de personaje que nos ha salido. Y era simplemente tiempo para que saliese en otro país. Salió en Estados Unidos unas cuantas veces. Esa es la versión mexicana. Pero estos canales, en vez de decir, ¿por qué no dejas tus cinturones vacantes? Pues le chupan la polla. ¿Por qué? Porque saben muy bien que si ellos dicen eso, él se va a llorar y no va a volver al programa. Porque es una pregunta muy difícil. Yo espero que este hombre ya se vaya del boxeo, porque de verdad estoy harto de hablar de él. Lo digo, tengo que hablar de él simplemente por una gran razón, porque tiene todos los cinturones secuestrados en 168 libras. Pero quiero que se vaya del boxeo, honestamente. Quiero que se vaya del boxeo. Quiero que se largue del boxeo. Este hombre es un personaje, es un personaje. Está avergonzado. Ni siquiera quiere decir quién va a ser su próximo oponente. Está totalmente avergonzado. That's crazy. Meh. Sacar esta polla blanca de aquí. A ver, pisa el botón, darnos un like, suscríbete a nuestro canal de Boxing Español Inglés y viste nuestra página web goderaboxing.com para más información y más noticias. Deuces. ¡Para! 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 ¡Suscríbete al canal!